La abacada Perú Democrático presentó una moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. El documento se fundamenta en el informe del semanario Gildebrandt en sus 13, donde revela la reunión entre un grupo de congresistas y políticos de oposición a la gestión del presidente Pedro Castillo y donde se habría tratado las formas de lograr la salida del mandatario. El Parlamento ha querido disimular esta reunión de coordinación del Plan Vacancia Express de Castillo, emitiendo una nota en el Congreso, Noticias, intentando justificar la reunión bajo la excusa de un semanario, se lee en el oficio. Esta es la segunda moción de censura tras la presentada por la parlamentaria oficialista Silvana Robles. El documento lo firman legisladores de Perú Democrático, Perú Libre y el congresista de Juntos por el Perú, también ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.